Lo primero que tengo que decir es daros las gracias, daros las gracias por invitarnos a celebrar este día con vosotros. El honor es nuestro, no es ninguna deferencia. Es nuestra obligación y no solo es nuestra obligación, es, como os he visto hoy, un placer estar aquí con vosotros. Y espero, y mientras nosotros estemos en la Junta durante los próximos cuatro años, habrá un consejero, habrá un vicepresidente en esta celebración. Bueno, Agueda lo has dicho todo, así que no hay mucho más que decir. Cuando se presentan los fueros, cuando aparecen los fueros aparece una cosa muy importante, aparecen las leyes. Y cuando aparecen las leyes lo que aparece es la libertad, porque como decía Locke, la libertad es hacer aquello que permiten las leyes. Y eso en este país, en estos días, días como hoy, días como mañana, es una cosa importante de recordar. No hay libertad si no hay cumplimiento de las leyes. Vivimos en una comunidad que, como muy bien ha dicho el alcalde, se enfrenta a un reto definitivo para su subsistencia, que es el reto demográfico, que es el reto de la despoblación. En los últimos diez años, esta comunidad ha perdido 130.000 habitantes. Y la tendencia no parece presagiar nada mejor si no tomamos medidas decisivas al respecto. Y hay que tomar medidas decisivas en muchos aspectos. Hay que tomar medidas decisivas en la ordenación del territorio. Ayer se habló largo y tendido aquí de la ordenación del territorio y de la importancia para el verdadero municipalismo. Que los ayuntamientos tengan el tamaño, la capacidad y la fuerza suficiente para ser independientes. Porque los que apostamos por el municipalismo tenemos que apostar por tener ayuntamientos lo suficientemente fuertes como para prestar los servicios que sus ciudadanos merecen. Y no depender de otras instituciones. Pero también es verdad que hay que hacer cambios esenciales en la fiscalidad, en la actividad económica. Potenciar nuestra actividad económica, tener una fiscalidad especial. La comunidad europea nos permite que zonas como Castilla y León puedan tener una fiscalidad especial. Una fiscalidad destinada a los territorios semidesérticos. Pues esta comunidad tiene una densidad de población de menos de 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Tiene zonas como Soria que tienen menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos densidades de población en algunas zonas de este territorio que solo son comparables en Europa a Laponia. Y tenemos que trabajar juntos en ayuntamiento, como muy bien decía Águeda. Tenemos que trabajar todos juntos. Por eso queremos abrir los debates esenciales de la prestación de servicios, de la ordenación del territorio a todos los partidos políticos. Hemos hecho este ofrecimiento y lo mantendremos de forma reiterada. Los retos a los que se enfrenta esta comunidad, los retos a los que se enfrenta nuestros pueblos, los retos a los que se enfrenta el mundo rural, merecen algo más que vista corta y cálculo electoral, merecen algo de vista larga, merecen algo de pensar en el futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras tierras, el futuro de nuestros pueblos. Por eso tenemos que salir del debate corto, del barro, intentar sentarnos y pensar cómo vamos a prestar los servicios que esta tierra necesita, cómo vamos a hacer para que haya un crecimiento económico, cómo vamos a hacer para repoblar, porque no es suficiente frenar la despoblación. Y hemos visto, y hoy hemos visto aquí a lo largo de la historia de España, cómo se han hecho episodios exitosos de repoblación, poniendo fueros, poniendo fiscalidad, poniendo derechos, cambiando la ordenación territorial, cambiando nuestra manera de aplicar los servicios. De eso se trata, de eso se trata el futuro de esta comunidad. Esta comunidad presta hoy servicios gastando el 65% de su presupuesto total en servicios sociales. Es la segunda comunidad, después de Asturias, en porcentaje de presupuesto destinado a los servicios esenciales. Y cada vez será mayor, porque si seguimos así tendremos una población cada vez más envejecida, cada vez tendremos menos oportunidades, cada vez podremos dedicar menos dinero al crecimiento y a la inversión y nuestros jóvenes se seguirán marchando. O frenamos este círculo vicioso o nos comprometemos de verdad con nuestra comunidad, o esta comunidad tendrá en serio peligro su supervivencia. Y eso no lo haremos solos, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista. Eso lo haremos juntos. Lo haremos juntos y de verdad creemos que en política hay cosas más importantes que ganar las siguientes elecciones. Lo dije el otro día y quiero repetirlo hoy. Nosotros podemos perder unas elecciones, pero lo que no podemos perder es el futuro, porque el futuro es de todos. Muchísimas gracias, señora Pérez. Aplausos. 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 Aplausos.